Este es un éxito, DJ Vampiro Ahora es cuando empieza la salsita Si a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar De a ver si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima darme paz Pues si el llanto le hace bien al alma Se ha perdido sufriendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ninguna explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan No me pidan ninguna explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí La felicidad que ya perdí No me pidan No me pidan ninguna explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ha negado en este mar de llanto Sentiré que no ha de hallar mi corazón Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Si me ven que estoy llorando Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que no ha de hallar mi corazón La nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ninguna explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Pero no me importa La pena de amor también se acaba Me enredaste como un niño Me hiciste mala jugada Sentiré que no te quise Y con el tiempo me olvidaré de ti Aunque quisiera volver Confiar en ti Confiar en ti ya no puedo Mejor prefiero morir Y no tomarte como remedio Sentiré que no te quise Y con el tiempo me olvidaré de ti El inframundo de la salsa Sentiré que no te quise Y con el tiempo me olvidaré de ti Y con el tiempo me olvidaré de ti Y hizo cosas del destino Y hizo cosas del destino Me equivoqué yo contigo Pero me voy y de una vez Proseguiré mi camino Sentiré que no te quise Y con el tiempo me olvidaré de ti Y con el tiempo me olvidaré de ti Y con el tiempo me olvidaré de ti